Continuando con el programa oficial, la noche de lunes 5 de noviembre en el Salón de la Ciudad, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dirigido por el alcalde Jose Cueva González, rindió especial homenaje a los hombres y mujeres de la tercera edad, acto en el que estuvieron presentes los concejales, la reina y virreina señoritas Karina Pardo y Karen Sánchez, la reina de las parroquias señorita Valeria Agila, las principales autoridades y la comunidad. El evento, revestido de solenidad, se cumplió bajo la denominación de homenaje a la edad de oro. Se desarrolló con un lindo programa preparado para el efecto, con la intervención inicial del señor alcalde, tal como se ha venido cumpliendo en años anteriores. Han sido nuestra compañía permanente, nuestra luz que ilumina el camino, con sus sabias experiencias, con todo lo que recibimos durante estos 72 años de trabajo fecundo, de esfuerzo, de nodado, por sacar adelante a sus familias, por sacar adelante a sus comunidades, por sacar adelante a sus instituciones. Realmente nos nutrimos de esa experiencia, la recibimos, la atesoramos. La recepción incluyó la presentación de reconocidos grupos orquestales de la localidad Madrigal de Seda, los profesores de la Escuela de Música del Colegio Nacional Técnico Liovigildo Loaiza Loaiza, el coro de los jubilados y pensionistas y Patricio Ramírez. El salón de la ciudad estuvo totalmente copado y los adultos mayores de ambos sexos compartieron momentos agradables y este importante homenaje fue organizado como parte de la programación por los 72 años de cantonización de piñas. Se les dio todas las atenciones a los adultos mayores y la fiesta se amenizó con un baile espontáneo entre los concurrentes a los acordes de los mensajes musicales que se difundían en esos momentos. Para agradecer intervino el doctor José Correa Jaramillo, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Piñas y en el homenaje se incluyó también la participación de la declamadora y profesora Jenny Robles, que deleitó a los presentes con dos poemas, todo lo cual contribuyó o ratificó la solemnidad del acto. Igualmente como parte del programa especial, el lunes 5 de noviembre, en las instalaciones del plantel se inauguró la 14ª Feria No Membrina y Exposición Teórica Práctica, organizada por el Instituto Tecnológico 8 de noviembre. A la misma hora se cumplió la exposición de reciclaje organizada por la Ciudadela 12 de octubre en la Casa Comunal y a partir de las 9 de la mañana por las principales calles de la ciudad se desarrolló el desfile cívico con motivo del Día del Artesano, organizado por la Asociación Interprofesional de Artesanos de Piñas. Los actos continúan y concluyen con el desfile cívico y sesión solemne el próximo 8 de noviembre.